... Qué suerte, ¿no? Que me están siguiendo los colegas, pero yo no había leído nada de esa nota que está leyendo vos. Sí, por un lado Clarín y por el otro la Nación, Mauro, ¿eh? Hablando de incerteza, incertidumbre, bueno, por eso. Exacto. Respecto del Ministro de Economía, respecto del Gabinete y respecto de la política. Y eso lo consideran como que Alberto Fernández prepararía una sorpresa al estilo que es de Di Menem. Claro. Y lo dan por positivo. Yo creo todo al revés. Hoy creo que es otro momento, otro contexto. El gobierno que se va es muy malo. Ya dejó sorpresa, efecto, todo mal. Me parece que ahora lo que hay que hacer es crear certeza, certidumbre de otra manera. Anunciando las cosas. Pienso en comunicación todo al revés. Entonces, creo que lo más rápido posible tienen que salir a definir quién va a ser el señor encargado de llevar la economía adelante, que es lo que más preocupa. Decir cómo lo van a hacer, porque eso es lo que va a indicar. Es que tenían planes de antes. Si no te van a llegar al 10 de diciembre, te van a decir, bueno, esto de cuándo salió ahora, no estamos improvisando. Yo creo que todo al revés. Creo que de comunicación no entienden un poco. Pero podrían aprender un poco y decir, vamos a dar certeza 30 días antes a la gente que está llegando el fin de año. Vamos a decirle, salvo que no sepan quién va a ser el Ministro de Economía. Bueno, ahí tengo a mi amigo Adrián Sack, siempre admirado por su trabajo como periodista en todas partes del mundo. Adrián, soy Mauro. Buen día. Buenos días, Mauro. ¿Qué tal? Sí, hasta son las 7 y 5 de la mañana de una mañana que nos hemos levantado todos un poco más tarde. Por qué hacer fue Halloween, que es calle institucional aquí, Noche de Brujas, ¿no? Realmente nos quedamos hasta tarde, pero además de eso, en el sur de los Estados Unidos, hay una onda polar tremenda. En este momento hace 2 grados sobre cero, pero anoche estaba más frío. Entonces, bueno, hizo que nos quedáramos un poquito más. Qué mal. Hace, bueno, al calor de lo que estaba pasando con el proceso de destitución de Donald Trump, el impeachment, ¿no? Eso. De que ayer fue el tema obligado en las conversaciones de cena, de sobremesa y de fallo, ¿no? Claro que, bueno, se dio un paso más en ese sentido, inició el proceso de impeachment con una votación favorable al primer paso de la destitución de Donald Trump, que es ingreso a la Cámara de Representantes, o sea, a lo que sería el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, donde se dio el primer paso y fue aprobado, ¿no? Por prácticamente todos los miembros del Congreso de Montcratas, o sea, de la oposición, y un republicano disidente. Pero igual le hacía falta ese voto, ya está, ya pasó. Y la gente, lo más importante, ¿no? A través de las encuestas, para los que todavía creen en las encuestas, está dividida. Hay un 49% que apoya el proceso de destitución, contra un 47% que no, que cree que Trump está haciendo una buena presidencia, es que esto se está haciendo como parte de la campaña electoral, donde él se va a jugar su reelección el 3 de noviembre de la noticia, no sé, dentro exactamente de un año y dos días. Está muy caliente el tema, Trump se está esforzando mucho por mostrar los números muy buenos que tiene de la economía, ¿no? La economía tiene un 3.67% de desempleo, que es la cifra más baja desde 1979, hace 50 años. El crecimiento, a pesar de la crisis comercial con China, está muy bien. Va a subir el año que viene también. La inflación está muy baja, en un 1.8% anual. Imagínense, con cifras de ensueño, para nosotros es una cifra mensual, que sería todo un logro en ese momento. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Y bueno, pero sí, realmente. Pero bueno, la sociedad está dividida respecto de si hay que hacer un impeachment o no, por haberle pedido a Ucrania, ¿no? Recordemos la causa, en este caso la causa principal, haberle pedido al presidente de Ucrania que hiciera un trabajo sucio, o sea, de espionaje de la oposición demócrata para la campaña electoral que empezó ahora. Más otros temas de la campaña electoral de 2016, donde, bueno, se impulsó a Rusia a hacer noticias falsas, o sea, a meterse en la campaña para favorecerlo a Trump. Sobre todo el tema de Ucrania, aquí irrita mucho al estadounidense, no sé si promedio, pero por lo menos sí al lector de noticias, al que influye mucho y se preocupa mucho por la corrupción, lo influye. Y bueno, ahora hay que ver cómo sigue el tema. Se descuenta, se descuenta que no va a poder pasar la Cámara de Senadores, que es la otra instancia, para decretar el impeachment, porque está poblado, súper poblada de republicanos. Y los republicanos hasta ahora, y este dato es muy importante, no hubo, digamos, apoyos por parte de los republicanos, no hubo, no sé si es la palabra en inglés, deflections, no me puedo decir, deserciones hacia la causa demócrata, y se supone que no va a pasar, que no va a ser aprobado finalmente por la Cámara de Representantes, pero, pero, bueno, el daño que se le hace a la imagen de Donald Trump, para sacarlo de su eje, es grande y es importante como campaña electoral en sí, ¿no? Nadie quiere, mucha gente que no quiere votar a un presidente que fue capaz de hacer trampa para retener el poder, por lo menos no acá en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, estamos en eso, con ese calor adicional, digamos, pero con la economía andando realmente muy bien, a nivel doméstico por lo menos. Esa es la diferencia, entre otras cosas. Volvamos a lo más importante de tu discurso, que es Halloween, hasta ahora. ¿Qué significa Halloween? Es algo concreto, lo demás es todo habladoría. Ya sé, pero es tapa de los diarios de acá, como sabés, Abraham, y sabe mejor que nadie, es tapa lo del presidente en todas partes. Pero, dado que has planteado bien la charla, a mí lo que más me importó, por lo demás, ya lo sé, es el tema de Halloween, es decir, lo que uno vio en las series tremendas acá, y que entiende más o menos, ¿qué es Halloween para el pueblo americano? Y Halloween es la fiesta que inaugura la temporada de fiestas y reuniones familiares, porque después tenemos acción de gracias en noviembre y, por supuesto, Navidad, ¿no? Pero es la fiesta donde también sirve, y eso es lo que nos importa a ellos, como medida de la economía. Este año, por ejemplo, se ha gastado muchísimo más que otros años en Halloween. El estadounidense promedio gastó entre 120 y 130 dólares, contra los 86 que gastaba hace 5 años. Sobre todo, ¿sabés en qué gasta más? Y esto es un dato, no sé si interesan o no, pero se gasta más en disfraces y en puestas de escena para la agencia y para las redes sociales. Eso es lo que más invierte según esos estudios que hacen acá. Todo pasa por las redes sociales, por mostrar un gran disfraz o una situación graciosa o un talán para ganar todos los likes, los gustas posibles. Bueno, hace 30 o 40 años que empezó esta historia, se mostraba por las películas, por el cine. Las películas de Halloween satánico, que empezaban con ese tal Jason, que era un tipo que te sacaba de horror, porque esas cosas las hacen fenómenes. Empezaban y había la típica película, se llama Halloween, ¿no? Noche de Bruja, el día que 1, 2, 3, la serie, la saga, donde ese tipo que había caído al fondo de una lagura, creo que era, no sé si del mar o el río, no me acuerdo bien qué era, se ahogó y volvió con una máscara y qué sé yo, porque los yaquis para eso son formidables, son chiquilines todos de 5 años. Pero tan bien hecha que cuando aparecía la música de Halloween, a mí ya me quedó, me perturba la música de Halloween y las caretas de Halloween. Por eso digo, tiene una presencia importante, pero es satánica, ¿no? Sí. Bueno, mirá, en realidad, vos sabés que ya la palabra en sí, que viene del irlandés, si no significa hello, significa santo. Por ejemplo, el padre nuestro en inglés se dice hello be thy name, es inglés antiguo. Sí. Y we, que sería eve, es la víspera, sería víspera de todos los santos. Hoy, primero de noviembre, es el día de todos los santos. Que supuestamente es algo, es una fiesta pagana, basada en una fiesta religiosa, como si fuera el carnaval, digamos, viste que precede a la cuarema. Sí, es carnaval, sí, claro. Es exactamente eso, no es en realidad satánico. Se le dio un giro satánico y tenebroso, porque decía que era la noche en que las brujas trataban de enfrentar a los santos, ¿no? Ah, Dios mío. Por eso. Y después viene todo el cotizón que va de la calabaza, que la calabaza tiene que ver con qué es la cosecha aquí en Estados Unidos. Y lo que más se cosechaba hace dos siglos eran las calabazas, era lo que más presencia tiene las calabazas y las papas. Lo que pasa es que la calabaza quedó como más fácil, ¿no? Como algo más llamativo. Y después, bueno, las brujas, por supuesto, que como sabemos también por las películas las colgaban, acusándolas de cualquier cosa, de lo que venga. Y bueno, entonces decía que los malos espíritus de ellas aparecían justamente la noche anterior a la víspera de todos los santos. Después encima viene el día de todos los muertos, y por la influencia creciente de los inmigrantes mexicanos, cada vez se ve más también en las películas. Y acá se queja fuerte también en el sur de los Estados Unidos. Y por ejemplo, las películas o las series como esa de terrores, ¿se siguen dando en la televisión norteamericana? ¿Tenés Halloween muertos? Siempre, eso no para. Todo el tiempo se renuevan, las siguen dando. Las viejas también hay nuevas, también hay series, vinculadas siempre a muertos, a vampiros, a zombies, que nace todo este 31 de octubre, siempre, ¿no? Es como, esa sería la fiesta central. Tiene que seguir festejando y como te digo, ahora se extiende hasta el Día de Todos los Muertos, que es mañana, sábado, ¿no? Así que sí, sí, hay todo el marketing del terror, hay desde el terror infantil, digamos, maquillado y suavizado, hasta, bueno, las representaciones bastante más grotescas, ¿no? que son sanguinarias y todo. Pero bueno, se trata de hacer una fiesta más pastelizada para las familias. Pero la gente sí, se pinta sangre, los ojos saliendo. ¡Qué barba! De cosas horribles, ¿no? Nosotros una vez fuimos ahí, cuando fuimos a Disney, pero en Miami había una casa de monstruos como Freddy Krueger y todo eso, que te mataba de susto, era... y te corrían por laberintos de la casa oscura y te tocaban. Yo no sé por qué tienen, digamos, adicción o simpatía por esas cosas. ¿De dónde vienen estos cultos? Bueno, la contratara de una sociedad que se muestra muy correcta también, muy adepta a construir las reglas, ¿no? Entonces, es como que esa corrección encorseta a la gente también. Está bien eso. Tiene necesidad de pensar todo lo contrario un día, aunque sea. Muy bien, Adrián. Si yo necesitar a un psicólogo, te voy a ver, ¿eh? Maravilloso lo que dijiste. Ah, bueno, bueno. No, porque está bien. No te alcanza en casa, me parece, ¿no? No, porque me explican lo mismo, pero yo en casa no me puedo analizar. Cuando vos hablás de esos tipos y qué sé yo, te dicen, son las posiciones de muerte que salen de tipos tan correctos que en algún momento... Porque un día que yo llegué a Japón, en el año 79, a la noche en la televisión ya había una cosa de estas, pero tenía que ver con la sexualidad, violación y qué sé yo. Entonces, obviamente yo pregunto siempre en mi casa, ¿por qué la televisión de un país tan recatado pasa eso? Entonces dicen lo mismo que decimos. Salen las pulsiones porque son reprimidos y la represión tiene que salir por algún lado los impulsos. Salían por ahí. Yo decía, Japón, 10 de la noche, todas violaciones. Pero qué raro estos tipos. Salen por las historietas, salen... Bueno, por la televisión, por las historietas, por todos lados, por la cultura, sale en realidad una parte que está muy reprimida. Y es verdad eso, eso se nota en todo el mundo, ¿no? Sí, absolutamente. Lo de Japón, si mis hijos estudian japonés los dos y les encanta mirar dibujitos y temas vinculados a las historietas, que es absolutamente serio la obsesión con el sexo. ¿Viste? Pero en historietas para chiquitos. Sí, sí, sí. No sé si eso. Hay personajes supuestamente inocentes que les gusta asaltar a las chicas, robarles los corpiños y usarlos de máscara. No sé, cosas de ese estilo. ¿Cómo puede ser tan rebuscado? Obrería la ropa interior de las chicas. Una historieta para chicos. Son reprimidos. Son totalmente... Bueno, en la vida real yo estuve ahí 40 días. Son de una represión. Si no son japonés, apenas te saludan, no se animan, no quieren nada, todo de lejos, todo con el cabeceo ese que hacen, muy bien y muy correctos. Ahora ponés la televisión y vos decís, ¿dónde salieron estos? En otro mundo era. Estoy hablando de hace unos cuantos años. Efectivamente sale todo. Comprás una historieta por la calle y está todo el sexo, la sexualidad. Vos decís, ¿qué les pasa? Están divididos en la formalidad que tienen y en la represión que sale después por ahí. Está bien lo que decís. ¿Estudian japonés los chicos tuyos? ¿Estudian japonés? Sí, sí, los dos. Los dos hace un par de años y yo también con la profesora siempre me saludo con reverencias y aprendí que cuando más grande es la reverencia, más respeto o un grado mayor en la sociedad tiene la persona que saludar. Son cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Pero bueno, tan diferente a lo nuestro, nosotros tenemos todo mezclado. Nosotros tenemos en Argentina mezclado la represión con lo que corresponde. No sabemos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal a veces. No, socialmente estoy hablando, por supuesto. Pero me refiero a lo que es la convivencia, a veces no están tan claras las cosas. Pero acá están como muy estamentados. A mí que me tocó vivir en Inglaterra, también se ve eso, muy acentuado. Lo que es la libertad y la represión, la corrección, lo que es tener que mostrarte ante otra persona. Por eso a mí me dicen, los ingleses son muy educados, así en general, ¿no? Claro que sí. Sí, pero es Carvazzo un poquito y qué sé yo, no sé. Bueno, yo no voy a hablar de eso al aire. Ya para hablar, pero por ejemplo, para que tengas una idea, y por esto cierro, me se ve muy bien con todo. Nunca tuve un conflicto, más allá de algunas discusiones fuertes con excombatientes de Malvinas británicos, cuando los entrevisté, que decían cosas bastante desagradables, de Argentina y todo en general. Salvo ese caso, por lo general no tuve jamás un problema. Siempre es cordialidad, pero tampoco hice un amigo británico. Nunca, nunca que te inviten a la casa, nunca que te abren las puertas de las pandillas. No, pero eso no existe en Europa, eso de Europa no es eso, esto de venir acá. Sí, bueno, mirá, de Alemania hice varios, de Noruega, de Zulia. Bueno, quizás porque habla alemán también se ayuda un poco, pero no... Tengo amistades que todavía conservo, pero no con Inglaterra. Inglaterra todo bien, nunca un problema, pero tampoco profundidad. Como que las relaciones humanas, lo que es la calidad, la calidez de la amistad, no son valores que estén tan cultivados. En Estados Unidos es distinto, estamos hablando de otro país, de una cultura donde están más acostumbrados a tener más, no desde el punto de vista material, pero sí en expectativas de vida, de ascenso social, de cambiar. Entonces son más dados. Y bueno, es más fácil cultivar y ver la parte humana a pesar de esto que estábamos hablando de la represión y la obediencia a las redes. Bueno, muy bien. Es muy complejo, no vamos a resolverlo en esta casa. No, pero es bueno saberlo. Bueno, ¿ahora qué haces? ¿Te pones la careta de Halloween y te vas a pasear con los chicos o no? Sí, agarro la motosierra y... No, no. Ah, ¿te acordás de la motosierra? ¿Te acordás de la motosierra? Sí, ¿cómo no me voy a acordar de la motosierra? Por supuesto, es uno de los ingredientes que no puede faltar en las películas de charla. Tremendo es eso. ¿Por qué se habrán agarrado con una motosierra, no? Porque puede ser otra cosa. Motosierra, hacha y todas esas cosas que son para matar tremendamente. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué violencia! Son cosas que se encuentran en la casa de un estadounidense que vive en el interior de este país, digamos, ¿no? Siempre con la naturaleza y todo. Es algo que encontrás en cualquier garaje. Entonces son elementos con los que ellos son familiares. Y donde, bueno, también ha habido más de un suceso de sangre real. Entonces, bueno, es más fácil inspirarse en eso. Le gustan las piletas de natación, que la gente aparezca abogada. ¿Qué imaginación tienen para asesinatos, no? No, fantástico. Ah, sí, es tanto... Es tanto que vas a Hollywood y encontrás libretistas de todo tipo, sobre este tema. Tienen una imaginación realmente muy amplia. En general, ¿eh? Gracias, querido amigo. Gracias por atender hoy, que es feriado. Y saludos a la familia. Muy amable. Chau, Adrián. No, por favor. Gracias a ustedes. Adrián Saquez. Estupendo, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.